Lo que no saben es quién va a venir. ¿Quién? Contanos. No lo digo, no lo digo. ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! Paul García Navarro con su sobrina y todos sus modelos que son divinas. Obviamente después de mí. ¿Pero qué? ¿Viene él con las modelos top, las que suelen así en las revistas? Exactamente. Esas mismas las elegí yo misma. Y además de eso, ¿qué va a ser? ¿Qué otra cosa puede ser para nuestra ropa, chicas? A ver. Esta es chocmatch, ¿eh? La verdad que popa es mejor ideate todas. Así es, chicas. Nuestro es finés. Va a ser un show impresionante. ¿Por qué te casás con alguien que no querés? ¿Por qué? Y vos me preguntás si vos sos experto en casarte con gente que no querés. ¿O no te casaste con Blanca? Sí, me casé con Blanca. No quiero que cometas el mismo error. Es por eso. No te metas en mi vida. ¿Qué te metés? Hacé tu vida, yo hago mi vida. ¿Cuántas veces te voy a repetir eso? Déjame hablar, por favor, déjame hablar. Además, si tanto te molesta que me case con Federico, me hubieses perdonado. ¿O no? ¿No te pedís mil veces que me perdones y no me dijiste nada? ¿Qué querés? ¿Que me quedé sola llorando por los rincones porque vos no me perdonás? Tenés razón, perdóname. Claro que tengo razón. Claro que tengo razón. Y además no le andes mintiendo a todo el mundo. Pará con las mentiras, pará. ¿Qué no entiendo? Que yo no le miento a nadie, a nadie le miento. Sí que mentís. No podés decir que le compusiste una canción a alguien por amor y después le cantás la misma canzoneta a todas las mujeres que estuvieron con vos. ¿Y qué me decís entonces, Paul? ¿Puedo contar con vos para el primer desfile de mi marca de ropa? La verdad yo te recibí por Pedro, pero no conozco nada de lo que estás haciendo. No sé a qué tipo de target estás apuntando tu desfile. Ah, bueno, no, pero todo lo que yo hago, o sea, siempre es de lo mejor. Pero tenés algo para mostrarme. Claro, vos querés saber si mis cosas son buenas. Sí, sí, porque nosotros en la agencia la verdad que a las chicas las cuidamos muchísimo y antes de cerrar con alguien queremos saber de qué se trata. No, no sé, obvio. Antonella, querida, mostrarle los diseños a mi amigo acá. Sí, sí, Pedro, sí, sí. Bueno, mira, tengo todo preparado, está todo fríamente calculado acá. Bueno, estas son cosas que yo, son bocetos que fui haciendo de cosas que vi de Milán, de Nuevo York. ¿Y esto los haces vos? Sí, sí. ¿Todos los diseños? Sí, sí, sí. Muy lindos. ¿Viste? ¿Viste, Paul? Te dije que era número uno esta chica. ¿Estás focalizado? Porque están focalizados a todo un target muy teens. Claro, claro. ¿Vos tendrás modelos? Obvio. ¿Sí? ¿Para eso? Paul, perdón. Todos los gastos corren por mi cuenta. Bueno. Bueno, y última cosa. Yo quiero decir otra cosita. Yo quiero modelar. Yo quiero cerrar el desfile. Mirá, la verdad, no te ofendas. Podés cerrarlo como diseñadora, pero no como modelo. O sea, te faltan unos centímetros. Y con taquito, ¿no? No, no. ¡Hola! ¡Oh! ¡Antonita! ¿Cómo le va? ¿A mí? ¿Sí? Y tu mano derecha, tío, no lo olvides. Sí, obvio, mi mano derecha. Nosotros hacemos todos juntos acá en la ciudad. Es cierto, es cierto. Hola, Peter. ¿Cómo te va, tesoro? Bien. ¿En qué estaban? La verdad que Antonella me estaba contando cómo va a ser su desfile, qué es lo que quiere hacer y el tipo de ropa que diseña. Mirá qué lindo. ¿Le dijiste que a las chicas las elijo yo? Porque sin mí, el tío Paul, no da ni un solo paso. ¿No es así, tío Paul? ¿Me entienden o no me entienden? Sí, está claro. Clarísimo. El desfile de Antonella no se tiene que hacer. Si se hace, ustedes no saben lo que les puede pasar, ¿eh? ¿A nosotros? Sí, idiotas, a ustedes. Si se hace, le voy a decir a Super Pá que ustedes dos son dos inútiles. No, 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 no. Quédese tranquila. El desfile de Antonella no se hace. Y no solo eso. Le voy a decir que por culpa de ustedes me voy a ir a vivir con Super Má. Y ustedes saben que eso a Super Pá le pone bastante nervioso porque no le gusta nada a Super Má, ¿vieron? No, 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 no. No se va a hacer el desfile. No, no, no. Y Super Pá no se va a enojar. Bueno, entonces escúchenme muy bien lo que tienen que hacer. Y ahora que quieres con tus recuerdos, y ahora que no volverás jamás el tiempo que pasó, y ahora que el mundo sigue andando, yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor. No, 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 no queremos no ser tan huecas como las divinas. No, 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 no queremos no ser muñecas sin corazón. No, 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 no ¡Tenés que llegar! ¿Y? ¡Todas! ¡Mirá cómo estoy! ¡Mirá cómo estoy! ¡Soy un desastre! ¡No! ¡No! ¡Te contaron! ¡Mirá! ¡Todas a la final del long play! ¡No! ¡No me hiciste! ¡Ay, qué bueno! ¡Todas me gustaron! ¡Todas me... ¡Ay, gracias! ¡Ya puse, ya puse todo! ¡Dale! ¿Me esperás que ahora seguimos? ¿Me esperás? Porque voy al baño, ¿viste? Que ando medio con la panza... ¡No, no! ¡Anda! 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 ¡En serio! ¿Viste? ¿Qué estás haciendo acá? Nada, nada. Pasaba y... Y escuché y bueno, me quedé mirando. Sí, Matata, pero vos y yo tenemos que hablar. Ah, ¿sí? ¿De qué tenemos que hablar? No, espera, espera, espera. No quiero que Patito nos escuche. Vení, vení que yo te cuento. Bueno, ¿y esas son entonces? En este book de Multitalen están todas las modelos que vos necesitas. Ay, esa, esa, esa... ¿Quién es? ¿Quieres saber? Me encantan. ¡Belísimas! ¡Muli, no! Esa es Elisa Salvá, Victoria Monsalvo, Sí, sí. Noel Matzen. Sí. Y Noelia Falco. Y tenemos más, ¿no? Sí, 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 pero acá hay un montón entonces que pueden dar con el estilo de mi ropa. Sí, absolutamente. Fíjate bien porque no todas son como se ven ahí. What? ¿Qué, qué, qué me querés decir, Antonia? Después llamamos a las que más te gusten y te las presento. Porque algunas las ves personalmente y parecen otras. Bueno, bueno, pará, Antonia, no les digas, no digas eso, que no es tan así. No las asustes. No digo eso, tío. Digo que tiene que elegir a las mejores. Porque vi su ropa y es súper, súper top. Ay, bueno. Gracias, Antonia. Y vas a tener que hacerle un vestido súper exclusivo para tu desfile. Sí, sí, totalmente. Me encanta la idea. Mi tío me conoce re bien. Me muero por desfile a tu ropa. Ay, sí, ya lo veo. Vos sos como, como una mini Antonellita. Si vos lo decís. A vos no te puedo mentir. Estoy súper celosa de Antonella. ¿De nuevo, pía? Ay, sí. Yo ya sé que os me vas a decir que soy una tonta. Pero no lo puedo evitar. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahora, pía? Si Antonella cambió, ya no es la misma de antes. Yo ya sé que Antonella cambió. Y lo pensé. Lo pensé mucho, pero... Pero yo no estoy tan segura. Escucha, Bruno, que decía que le siguen pasando cosas con ella. ¿En serio? Además, ahora ella está sola. Y mirá si le dijo algo. Y eso fue lo que la llenó de dudas a Bruno. No, 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 no. Sí, seguro que fue así. No, yo no creo eso. Porque vos pensá esto. Antonella antes que nada es nuestra amiga. Y jamás, jamás en la vida se metería ni con tu novio ni con el mío. Así que no te preocupes. En serio. Ay, me encantaría estar tan segura como vos. Te lo juro. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola. Eh, perdón. ¿Algún problema? ¿Estoy interrumpiendo algo? No, mi amor. No, ninguna. Alguna. Decime. Vos, por casualidad, ¿no la habrás visto a Antonella? Eh, no, no. ¿Por qué? Por nada. Por nada. Mirá, pero vete. Por ahí tal vez yo no soy nadie, ¿no? Para andar metiéndome en la vida entre vos y Patito. Pero la verdad que no la veo bien a Patito. Y si querés que te diga la verdad, Matata, vos tampoco estás muy bien, ¿no? No es fácil terminar una relación, ¿no? Y se puede... Ojo, si querés me podés decir que no, ¿eh? ¿Se puede saber por qué terminaron? Sí, sí, sí. Porque las cosas se dieron así, y bueno, a partir desde que yo tuve el accidente, no quise meterla a Patito. No tenía derecho a obligarla a que esté conmigo a cuidarme, ¿no? No tenía por qué, ¿no? Ah, Mati, pero Patito te adora vos. Yo sé que ella estaría encantada de poder cuidarte, ¿o no? Sí, sí, bueno, pero yo en este momento lo único que quiero es estar solo. Solo, y por eso la dejé libre y quise que ella haga su vida. ¿Y vos le preguntaste a ella si Patito eso era lo que quería? No, no, no le pregunté, pero cuando me recupere voy a volver con ella, seguro. ¿Estás seguro? Eh, sí, ¿por qué me lo preguntaron? Yo mucho no sé, viste, pero hay que tener cuidado porque las mujeres son bravas. Hay que saberlas llevar. Imagínate si ahora Patito saca el disco, se hace famoso y empieza a firmar autógrafo, ¿eh? Mirá si no te da más bola. Tenés razón, puede ser. Yo le deseo lo mejor del mundo. Pero yo sé que si no me recupero no voy a ser el mismo Matías de antes. ¿Y con eso? Y con eso que yo no quiero arruinarle la vida a nadie y mucho menos a Patito. ¿Qué me quiso decir Carmen con eso de que yo le canto nuestra canción a otra mujer? Yo se la escribí a ella y no le canté a nadie más. ¿Estás seguro? No, pues... Perdón. Esteban, no sé de lo que hablo, estoy hablando de mí. Por supuesto. Además, yo no escribí otra canción para otra mujer. Después de eso, nunca más. Carmen está siendo muy injusta conmigo. Se lo dije, se lo dije y se hace como el que no entiende nada. ¡Ah! Que no sabe, como que no entiende. No te lo compras. Y además, me dijo que él nunca le cantó nuestra canción a otra mujer. ¡Ay! ¡Qué increíble! Me indigna, te juro, porque él es un mentiroso profesional. ¡Profesional! ¿Entendés? Menos mal, agradezcámosle a Dios, a Diosito, que yo una vez me entregué a él, que lo arrancamos de nuestra vida. Sí. Gracias a Dios, gracias. Y gracias que yo, amiguita, te abrí los ojos. Sí. No es que te los abrí. No. Y te hice ver que él... Menos mal. Justo a tiempo me los abriste. Justo a tiempo, a tiempo, para que te cases con... Federico. Que él, sí, es un... Hombre... Sí, es un hombre. Divino, divino. ¿Vale la pena? Sí que vale la pena Federico. Sí, sí. Federico, Federico. 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 Digo, yo. ¿No puede ser que haya alguien en el medio de ustedes dos que le esté llenando la cabeza a ella? ¿Quién? ¿Y quién? No sé... Ese nuevo amiguito que te echaste vos, con el que a veces dormís juntos... No, no, ¿qué? ¿Qué decís? Nada que ver. Ya te expliqué cómo fue. Todavía en la cama y yo en el suelo. Y no, Federico no puede ser. No. ¿Vos estás completamente seguro? Para, tómate un mate antes que te pregunte porque te va a venir bien. Ahí va. La bombillita. ¿La bombillita? Y para adentro, acuérdate. Para adentro. Sí, porque siempre haces burbuja. ¿Por qué? No, porque haces la burbuja. La pregunta es, ¿estás segura que Leandro compuso esa canción para otra mujer? Perdón. Perdón. ¿Escuché bien? Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿Escuchaste bien? ¡Ay! ¿Vos estás desconfiando de mí, Carmencita? No, no, no. ¿Vos desconfías de tu blanco amiga? No, no, te juro. ¿Vos crees que yo te voy a decir una cosa por otra? ¿Cómo me haces una pregunta así? No, no es que yo desconfíe. Te lo pregunté. Me costó, pero te lo pregunté porque yo necesito estar segura. Necesito saber que eso es cierto porque yo le estoy diciendo a Leandro que tiene la culpa. Le estoy insistiendo con que él le escribió a otra mujer y si no es cierto, ¿qué hago yo? Para mí es un tema muy importante. Igual yo en vos confío ciegamente, Blanca. ¿Sí? ¿Sí? No sé quién le pudo haber llenado la cabeza, no entiendo. Yo tampoco entiendo. Lo estuve pareciendo como una cuadra para que me explique. Pero no hay caso. Ella no me quiere decir de dónde sacó eso de que yo le canto nuestra canción a otra mujer. Tiene que ser súper, 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 súper mega. Tiene que ser casi, casi como los Oscars. Bien americano. Guau. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, chicas. Nuestra ropa tiene que deslumbrar. Tiene que brillar así como esta cartina. Todo brillo. Obvio, re a full, a full, a full. Todo brillo. Sí, sí. Va a ser una ceremonia espectacular. Con mucho baile, con mucha música y toneladas de glamour. La verdad, la verdad es que sos, sos mi ídola. Mi preferida. Sí, obvio. Y lo que no saben es quién va a venir. ¿Quién? Contanos. Lo digo, lo digo. ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! Paul García Navarro con su sobrina y todos sus modelos que son divinas. Obviamente después de mí. ¿Pero qué, qué? ¿Viene él con las modelos top, las que suelen así en las revistas? Exactamente. Esas mismas las elegí yo misma. Y además de eso, ¿qué va a ser? ¿Qué otra cosa puede ser para nuestra ropa, chicas? A ver. Esa es tu match, ¿eh? No, la verdad es que el compadre es el mejor íntea de todas, de todas. Así es, chicas. Nuestro desfile va a ser un show impresionante. Y el desfile se va a hacer en el teatro del colegio, ¿está claro? Clarísimo. Pero, ¿va a ser o no va a ser? No, idiota, obvio que no va a ser, porque ustedes lo van a arruinar. ¡Ah! Ya entiendo, lo vamos a arruinar. Claro, a ver, flaco, dos más dos son cuatro, ¿ok? ¿Cuatro? Sí, claro, claro, cuatro, cuatro, cuatro. Pobrecita Antonella, qué pena que me da que todo le salga mal, mal, mal. Quédese tranquila, señorita Emma. El desfile no se hace. No se va a hacer. Como que dos más dos son cuatro. ¡Claro que son cuatro! Hola, Antu. Para vos, Antonella. Bueno, Antonella, me enteré que vas a hacer un desfile hoy acá en el colegio. Sí, 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 pero si me lo decís para que te invite, forget it, mi amor. Olvídate porque vos y tus chiruzonas amigas, las populares, no pueden venir. Así que digamos que hoy tenés la noche libre, trenzudadas, ¿sí? Mi desfile es para gente top, excluyente. Pero, eh, nada, nada, no me insistas, ¿sabés qué, mi amor? Mi desfile no es para cualquiera. ¡Las feas! ¡No pueden entrar! ¿No te suena? ¿Por qué me tratas así? A ver, a ver, ay, no, 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 no. A ver, ¿sabés qué? Prívame de tus lagrimitas. Y, además, ¿sabés qué? ¡Si querés llorar, llora, mi amor! Pero sola. Che, che, ¿cómo tarda? ¿Cómo tarda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un montón que me hiciste los análisis. ¿Qué pasa? Tranquilo, probé, tranquilo que va a estar todo bien, matata, ¿no? Ojalá que esté todo bien. Si no, yo me muero. Te juro que me muero. Además, quedate tranquilo porque el tordo, el traumatólogo ese, no sé cómo se dice, dijo que no veía nada preocupante. Sí, bueno, pero eso a simple vista. Ahora cuando vea la radiografía y cuando vea la racional... A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Matías, ya tengo los resultados. ¿Y? ¿Voy a poder volver a jugar al fútbol? Y vino el médico y le dijo que sí. ¡Ay, no! ¡Qué creíble! ¡Le le vamos a creer! Estaba matata, estaba así con una alegría, una sonrisa. ¡Loco, loco de contento! ¡Loco, loco! Saltaba así en una pata y con la moleta. La única que tiene sana. Y con la otra pisaba un poquito así y lo abrazaba al médico con la moleta. ¡Y vos pensás que puede volver a jugar al fútbol de vuelta ahora! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, es la mejor noticia del mundo que se le puede dar ahora, Mati, en este momento. ¿Y a vos? ¿A mí? Y a vos, Patito, porque él no quería estar con vos para no hacerte sufrir porque no sabía cómo iba a ser su futuro. Pero ahora que puede volver a jugar... ¿Quién te dice? ¿Hacía ver esos ojitos? ¿A vos te parece? Patito. Claro que me parece. Mamá, no hay que perder esas esperanzas. Ahora sí que... Con fuerza. ¡Vamos! Ay, Pito. Es un genio. Es increíble. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Gracias, en serio. Muchas gracias. Adiós. Chao, Reina. Cuéntense bien. Están muy lindas, eh. Muy bien, eh. Muy lindas. Qué barro. Vamos, tío, que llegamos tarde. Vamos, vamos. Qué chicas, qué lindas están, eh. Muy lindas. ¡Ay, vamos tío! Por Dios. ¿Están todas chicas? ¡Sí, estamos todas! Vamos, que si no vamos a llegar muy tarde. ¿Y? ¿No me decís nada? Come algo aunque sea. Si no como yo sola que soy. Ni siquiera me gusta nada de lo que preparé. Qué vida que tenemos. Una vida de perros tenemos. ¿No querés? Sí, adelante. ¡Carmo! ¡Carmo, estabas comiendo! Sí, no, casi nada. Hace un montón que no puedo probar bocado hace como dos horas. ¡Ay, pobrecita! Bueno, no, yo vine porque no te quería interrumpir, ¿no? Pero me la encontré a Leonor, sí. Hola. Ella es Carmo, ella es Leo, que se saludan. Es la ex de Leandro. Ah, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, te la encontré recién. Y bueno, te la quería presentar y quería que... ¿Cuánto hace que salieron con Leandro? Como 18 años. Claro, viste que te dije 18, porque fue antes de que fuera tu novio. ¿Y te acordás la canción que él te compuso a vos? Ay, claro que sí. Ay, te la cantás a Carmo. Cuando te vi, en tus ojos descubrí que existía para mí otra forma de vivir. ¡Toda! Cuando te vi, supe que eras para mí. Sí, y el amor... Perdón. ¡Leandro! ¡Leandro! ¡Mi amor, Leandro! Tanto tiempo sin verte. Voy parando, ¿eh? Bueno. ¿Qué? ¿Me contestan? ¿Qué piensas llegaron? Ay, no, ahora ni noticias, nada. No puede ser, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? A mí justo no llegan los modelos. Bueno, tranquilizáte, Ando. Yo voy a llegar. Me acaban de llamar las chicas. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? Las secuestraron. ¿Qué? ¿Cómo que las secuestraron? Yo me voy a morir. Me voy a morir. Pará, pará, calmate. Están todas bien. Las liberaron y están en la ruta. Están todas bien, pero no van a llegar. ¿Qué hacemos ahora? Y si no llegan sin modelos, no hay desfile. ¿Sin modelos? Estoy arruinada. Estoy arruinada. Estoy arruinada.